¿Qué tal amigos? Soy Fernando Bedoya y también formo parte de este gran proyecto Centro Comercial Virtual Empresas y Pymes de Pequeñas Empresas Coloniales. Así que hoy desde Viñavicencio, departamento de Elmeta, quiero acceder la invitación muy especial para que ustedes también se vinculen y formen parte de este gran proyecto. Saludos especiales para ustedes. Hola, soy Dela Tampini Piedras y también formo parte del Centro Comercial Virtual de Empresas y Pymes de Colombia. Quiero invitarlos a todos desde aquí, desde el encaje de corazón y pulmón verde de Colombia a que hagan parte de este importante proyecto de economía colaborativa. Hola, soy Fernanda López y me encuentro aquí en la muchísima ciudad de Cartagena desde aquí hago parte del Centro Comercial Virtual de Empresas, Pymes y Pequeños Negocios de Familia. Y los invito a todos ustedes a que hagan parte de este importante proyecto. Hola, soy Noel Borges y me encuentro en el hermoso departamento de Antioquia visitando el hermoso municipio de Guatapé y la Piedra del Peñón. Detrás mío, la represa de Guatapé. Desde aquí, hago parte del megaproyecto de economía colaborativa. Centro Comercial Virtual, Empresas, Pymes y Pequeños Negocios de Familia. ¿Qué estás esperando para que te vincule y hagas parte de este megaproyecto y sea parte del éxito que estamos viviendo? Un cordial saludo a todos. Muy buenos días, yo soy Henry Vázquez. Les saludo desde la hermosísima ciudad de Cali, la sucursal del cielo, nuestro hermoso Valle del Cauca. Les invito a que se vinculen a este hermoso proyecto de Empresas, Pymes y Pequeñas, Empresas Familiares, para que crezcamos y así aportemos a la economía colaborativa. Un abrazo muy grande desde acá. Éxitos, no esperen más. Un abrazo muy grande desde acá.